Mientras dormía en una hamaca en la terraza de su vivienda ubicada en la zona residencial OGB de Bachelupar, un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. Sobre el hecho hay tres hombres capturados y una mujer. El hecho se registró la noche de este domingo. La víctima fue identificada como Marvis Luis Castillo Medina. Según las autoridades, hasta la vivienda llegaron a bordo de un vehículo tres hombres y una mujer que responden a los nombres de María José Quiñones Espinosa, que en Derby Jesús Portillo Villamil, Andrés Vulgar Andrade y Fernando José Morales Cantillo y cometieron el crimen. Los mencionados fueron capturados minutos más tarde por la Policía Nacional. Se trata de una persona de origen venezolano, cual se encontraba departiendo al parecer en su lugar de residencia en un dicho zona residencial OGB y pues frente al hecho lo importante es resaltar la respuesta inmediata, la reacción inmediata por parte de las patrullas de turno de servicio. Gracias a la orientación de la comunidad y también el apoyo de nuestra Sijín, de la policía, los cuadrantes pudieron dar con la captura de cuatro personas, dentro de las cuales se encontraba una mujer, también todos de origen venezolano, la incautación de tres armas de fuego tipo pistola, los cuales todos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para el correspondiente investigación judicial y el esclarecimiento del hecho. ¿En qué se transportaban estas personas? Se transportaban en un vehículo que inclusive también fue incautado, vehículo marca de tipo Corolla, que se encontraba de color negro, el cual fue hallado dentro del procedimiento y la reacción inmediata que tuvieron nuestras patrullas frente al hecho. ¿Dónde exactamente fueron retenidas estas personas, coronel? Ellos en dicha zona residencial, ellos fueron ubicados por nuestros cuadrantes, modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante, repito, gracias a la oportuna reacción de todas las patrullas que estaban de servicio y eso nos contribuyó de manera importante a poder dar la captura de estas cuatro personas. ¿Estas personas cómo ingresan a esa zona residencial? ¿Tienen ya algún conocimiento? ¿Cómo hacen para ingresar y pasar por la vigilancia? Bueno, ellos entiendo que tienen algún tipo de acceso y obviamente tienen algún vínculo con la víctima que está haciendo motivo de investigación en este momento por la Fiscalía y nuestra SIJIN y realmente todos estos elementos probatorios y elementos materiales son objeto de análisis por parte de la Fiscalía en este momento. ¡Gracias! Sencilla, todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques